Así fue sorprendido un agente de la policía vial de la ciudad de Oaxaca. Este video llegó de manera anónima a MBM Televisión. La escena fue captada el pasado viernes en la calle de Reforma en la capital oaxaqueña. El policía vial retiró la placa de circulación delantera de una camioneta con razón social tablarroca y acabados, estacionada en doble fila. El primer video tiene una duración de cinco minutos y en él se observa al policía vial pretendiendo levantar la infracción al conductor del vehículo, un hombre que viste playera color café y gorra azul, quien después de algunos segundos de dialogar con el agente, se dirige a la camioneta, después regresa y le entrega lo que parece ser la tarjeta de circulación del vehículo. El policía vial, sonriente, dialoga con el conductor, con la mano izquierda sujeta su libreta de infracciones, bajo la cual tiene la placa de circulación retenida de la camioneta. En la mano derecha sostiene una pluma con la que aparenta intentar rellenar la boleta de infracción. No lo hace, continúa dialogando y habla por su radio de comunicación. Así transcurrieron tres minutos con 47 segundos del video. El conductor aborda la camioneta. El policía vial sigue simulando rellenar la boleta de infracción. Enseguida devuelve la tarjeta de circulación al conductor, quien coloca algo debajo de ese documento y lo regresa al policía vial. Con un rápido movimiento, el objeto es ocultado por el servidor público entre la palma de su mano izquierda y el cuaderno de infracciones. Después le hace entrega de la tarjeta de circulación y la placa retenida momentos antes. El agente se aleja en la motocicleta número 10. En un segundo video, aparece el conductor colocando la placa de circulación en su lugar y alejándose del sitio donde ocurrió esta extraña escena. Con información de MVM Televisión.